Los detalles revelados en una audiencia inicial confirman la hazaña con que fue asesinada Vilma Elena Méndez Bonilla de 40 años. Hermógenes Crescencio Blanco de 58 y Sheila Isabel Méndez de 22 estuvieron en el banquillo de los acusados tras desarrollarse la audiencia inicial por el delito de femicidio. El Ministerio Público apunta que el acusado Hermógenes Crescencio Blanco sostenía una relación íntima de pareja con la víctima Vilma Elena Méndez Bonilla desde hace aproximadamente cuatro años y además tenía una relación de intimidad con la acusada Sheila Isabel Méndez Bonilla, quien es hija de la víctima. Las dos personas son procesadas por ser supuesto autor y cómplice del hecho. El acusado supuestamente llevó a la víctima a su casa en el barrio Sonrisa de Dios, donde se encontraba Sheila Isabel Méndez Bonilla. Con intención de privar la vida de la víctima, procedió a tirarla al suelo, la amarró de los pies y manos con un mecate y con él mismo le realizó un lazo en el cuello, logrando asfixiarla. No conforme y para garantizar que ya estaba sin vida, agarró un arma blanca tipo machete y le propinó un machetazo en el cuello, logrando decapitar a la víctima. Los acusados procedieron a meter en un saco color rojo el cuerpo y la cabeza de la víctima. El caso salió a luz pública tres meses y 17 días después de haberse cometido el horrendo crimen. Las entrevistas recabadas por Crónica TN8 confirmaban que la hija de la víctima ejercía acto de violencia física y verbal en contra de su madre. Para el 23 de mayo de 2022 a las 9 de la mañana, en la Sala 2, se tiene previsto se realice el juicio oral y público. Verónica Palacios, Crónica TN8.